La lucha de apuesta cabellera contra cabellera, el brazo de plata frente a este Aarón Grondi. Aquí tenemos a Dios el resumen de esta batalla celebrada el martes pasado en el viejo embudo coliseiro de Perú 77 allá en la arena coliseo. Estamos llevándoles a Dios la primera caída que empezó dominando Aarón Grondi, dos bastodontes frente a frente. Así es, par de manatíes encontrándose en este cuadrilátero, Aarón Grondi lastimando severamente a este brazo de plata Super Forky. El ídolo de la afición estaba siendo sometido por este Aarón Grondi, ahí lo está estrellando contra el poste. De bastante lastimado que se ve, sobre todo se ve agotado este Super Forky y Aarón Grondi es aprovechando la ventaja que lleva en esta estatura. Está dándole con todo a brazo de plata Super Forky. Un encuentro que alguno de los dos tiene que perder la cabellera. Así es, efectivamente hay que recordar que este Porky, este brazo de plata, pues ha tenido ya problemas con esta familia. Una rivalidad tiempo atrás con Salomón Grondi y ahora en este pique frente a Aarón Grondi. Y bueno pues, aquí están llegando a esto, a la lucha de la puesta, Cabellera contra Cabellera. Lo miraba Aarón Grondi, más estatura, mayor torelaje de este luchador de los Estados Unidos de North America. Proyectaba Forky y golpe de anteorazo. Vean esto, una plancha, espaldas planas, dos, tres. La primera caída para Aarón Grondi, ante el desencanto de los aficionados reunidos en la arena Coliseo de Perú 77. Y aquí estamos en esta segunda caída. Así es este Forky que no la ve llegar, aquí en la segunda caída sigue Aarón Grondi golpeando severamente a la ternura hecha bolita este Super Forky. La verdad es que no se logra recuperar una recia en verdad que le está poniendo este Aarón Grondi. La patada ahí al abdomen, una patada bastante dolorosa. Ya vemos agitado, lleno de sudor a Super Forky. El puñetazo, un golpe ahí a la nuca, lo derriba. Aquí es peligroso porque puede venir otra plancha de Aarón Grondi y sería fatal. Ahí su pequeño piecito del 10 colocándoselo en el cuello a este Super Forky. El referee diciendo ahí que está prohibido ese castigo. Sin embargo Aarón Grondi va nuevamente sobre Super Forky. No vemos reacción alguna de Super Forky. No lo ha dejado hacer nada. Bastante agitado. Pero también hemos visto este Super Forky que hay momentos en los cuales reacciona y reacciona muy bien. Así es, bueno pues dejando hacer aquí a Aarón Grondi. Pero este hombre, el brazo de Plata de Aarón Grondi, tiene la chispa, tiene la creatividad, tiene una velocidad increíble dada el tonelaje de este Pepe, Pepe Alvarado Nieves. El hijo de Charito Cruz. Pilar fundamental de la tercia de los brazos. Cuando proyectaba Grondi al brazo de Plata se quita. Aquí empezaba la reacción y vean esto. Grosch. Y la plancha. Del brazo de Plata para liquidar en esta segunda caída a Aarón Grondi. Con esto vino la reacción rápida del gran Forky emparejaba la contienda. La primera para este hombre, Aarón. Y la segunda para el brazo de Plata. La tercera y definitiva. Aquí ya no hay otra parte. Aquí se termina todo. Aquí es donde ya hay que echarle toda la leña al asador. Y este Aarón Grondi pidiendo ahí la mano. En señal de fraternidad a Super Forky. Y a pesar de que el público le estaba gritando que no lo hiciera. Lo hizo y recibía el puñetazo ahí por parte del rudo Grondi. Sigue dominando este Aarón a Super Forky a base de puros puñetazos. Y lo ha estado sometiendo toda, toda la lucha. El rostro demostrando el dolor. Cuando cae ahí ese pequeño bracito de metate. Este Aarón Grondi sobre el pecho. Acolchonado de Super Forky. Que va y se refugia ahí en la esquina. Y sin embargo sigue con toda la maldad que lo caracteriza a este Aarón Grondi. Ya está desvanecido ahí en la lona Super Forky. Todos esperábamos una reacción. Sin embargo puede todavía reaccionar. Ya que da muchas sorpresas este brazo de plata. Bueno pues utilizando todo el torredaje y toda la rudeza. En el transcurso de la batalla Aarón Grondi. Y hemos visto muchas acciones ilegales. Golpes ahí con el puño. Es lo que indica el referee Rafael. Acciones también que se escenificaron ahí en las cuerdas. Y bueno pues aquí estaba. Parado en la segunda cuerda. En la intermedia. Preparaba el lance. La plancha. Se quitaba el brazo de plata. Imprimiendo la velocidad. Y aquí está la plancha. Hasta rebotando. Un centón de espaldas claras. Tres fuera. Y de esta manera el brazo de plata. Estaba mandando con el peluquero. Aarón Grondi. Una victoria importantísima para Pepe Alvarado Nieves. Aquí está este triunfador el gran Forky. El momento de pagar la apuesta. Hola amigos. En nombre de Titán. Calaver de Oltretumba. Y pánico. Les deseamos una muy feliz y luchísica Navidad.